¿Qué es el decálogo? A los profesionales que hacemos exploraciones de menores y era como si dijéramos un manual de buenas prácticas para los profesionales dentro del ámbito jurídico específicamente. A partir de aquí estuvimos pensando de qué manera podíamos también trasladar todas aquellas cosas que nosotros vemos en nuestras exploraciones, tanto de menores como de los progenitores. Y con el tiempo estuvimos buscando informaciones externas, como bien ha dicho Mercé, el decálogo de Málaga, también el de Burgos. Y también conocimos otras experiencias en el ámbito de la salud. Y había pediatras que habían hecho como un manual también de buenas prácticas para ir informando y, en cierta manera, asesorar y orientar a los padres porque se encuentran en una etapa complicada a la hora de separarse. A partir de aquí decidimos elaborar toda una serie de recomendaciones que hacían referencia a cómo actuar delante de esta etapa complicada y elaboramos el manual de buenas prácticas. Este manual, la particularidad que tiene es que quisimos darle voz al niño, es decir, de las exploraciones que nosotros hacemos, observamos que los niños pasan por momentos muy delicados en los que a menudo la conflictiva conyugal no los preserva en absoluto. Y entonces ellos se encuentran en situaciones en que se sienten inseguros, manifiestan malestares y que no hay nadie en ese momento que los puedan atender, ya sea porque los papás están bastante ofuscados con su problemática individual, que no pueden atender todos estos malestares y síntomas que los niños tienen. Por ese motivo decidimos que sería interesante ponerle voz al niño, es decir, ya que a veces no se le escucha, pues ponerle voz y entonces hacer un decálogo donde él fuera el protagonista. También tenemos en cuenta que, tal y como recoge la legislación actual, el niño contempla al niño como sujeto de derecho y también tenemos que velar los profesionales por el interés superior del niño, con lo cual pensamos que sería conveniente poner de manifiesto que es necesario que tanto los papás como los representantes legales de los niños y en ausencia los poderes públicos o la sociedad en general tuviera presente esta idea. Y recordándola, ya que han pasado muchos años para conseguir este derecho, que los niños puedan considerarse como personas que necesitan una atención especial para poderse desarrollar. Muy bien, a partir de aquí pensamos que el decálogo tenía tres funciones. La función preventiva, es decir, a nadie nos enseñan a cómo separarnos, con lo cual era necesario poder informar y orientar a las familias que estaban en un inicio de la separación, poderlas ubicar en las consecuencias que estas tienen y darle pautas para evitar que esta separación sea conflictiva o que se pongan intereses por medio que no priorizan el bienestar del menor. Por otro lado, también pensamos que era una función educativa, ya sea para las familias que están en pleno proceso o bien las familias que ya han pasado este proceso y tiempo después recurren otra vez al juzgado para hacer alguna modificación de la sentencia. A partir de aquí pensamos que no únicamente teníamos que tratar con las familias en concreto, sino que extrapolarlo, porque las separaciones y divorcios actualmente es considerado como una etapa más del ciclo vital, en el sentido, ya hemos visto antes, los datos que ha aportado el juez Utrera, en donde aparece cómo el número de separaciones y divorcios es bastante elevado, con lo cual se contempla como un problema social al que es necesario dar respuesta. A partir de aquí elaboramos el decálogo y el decálogo lo que nos sugiere es que el conflicto se puede minimizar siempre y cuando los progenitores puedan gestionar bien la ruptura, es decir, que haya una aceptación de esta ruptura, que no se culpabilicen a uno o al otro, sino que se acepten. Después también vimos que si hay una mayor cooperación, el niño estará menos influenciado en esta conflictiva. También el tema de la comunicación, es decir, si no existe comunicación entre los progenitores, difícilmente el niño podrá estar bien y entonces que no lo utilicen como mensajero de la escasa comunicación entre ellos. Y también la manera de cómo la familia ayuda al niño a este reajuste de la situación familiar. Con todo ello pensamos que una adaptación familiar positiva se puede conseguir si se acepta la decisión de separarse, si se prioriza el bienestar del hijo delante de los intereses de los padres, si existe un reconocimiento mutuo de figuras válidas en el ejercicio parental, es decir, si madre y padre se reconocen como personas que pueden criar a su hijo, si se transmite al niño una historia única sobre la separación, es decir, en la medida de lo posible es interesante que ambos puedan explicar la misma historia al niño, para que éste no tenga confusión, mamá me ha dicho esto, papá me ha dicho esto y yo a quién creo. Si se trabaja desde la coparentalidad y la responsabilidad, es decir, si hay una predisposición para trabajar conjuntamente, el conflicto también disminuye si los aspectos materiales quedan en un segundo lugar, es decir, hay muchas separaciones en las que el aspecto material influye bastante y en función de la importancia que se le dé a esta situación, pues el menor se encontrará mejor o peor atendido. En este caso consideramos que es necesario preservar al hijo del litigio y no hacerlo partícipe de la conflictiva, como también de velar para que pueda mantener las relaciones con las respectivas familias extensas, es decir, permitir que aunque los papás se hayan separado, el niño pueda mantener relaciones tanto con la familia extensa materna como con la paterna y también con todas aquellas figuras que hayan sido significativas para el menor. Y después creemos que es muy necesario que se refuerce positivamente la imagen que se tiene del otro, es decir, que se den mensajes positivos al niño, tanto del papá como de la mamá. A todas las dificultades con las que nos encontramos en la práctica diaria, reconocemos en la familia su función nutricia, integradora y afectiva, que las caracteriza como unidad única e insustituible, que mediante el cuidado y la atención ayudan al crecimiento de los más pequeños. Es por ello que necesitamos padres preparados, políticas sociales adecuadas a las circunstancias históricas y sociales y políticas, profesionales especializados y recursos complementarios, así como estudios que permitan poder ampliar el conocimiento de todas estas realidades familiares. Y para terminar, querría expresar una frase que Karma Murós introdujo en las terceras jornadas de jueces de familia y de incapacidades y tutelas, donde decía que el bienestar del niño depende del esfuerzo aunado de toda la tribu. Gracias.